Esas detenciones son buenas, se mandan señales de efectividad, sobre todo, de que nadie está al margen de la ley, pero claramente nos quedamos cortos porque necesitamos más de estas a nivel local. Las preocupaciones del ciudadano están originadas fundamentalmente en los generadores de violencia locales. Por supuesto, esas son ocupaciones del Gobierno Federal y el Gobierno Federal ojalá destinará más recursos para poder integrar ciertas investigaciones generadores de violencia local.